Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Jeff Passer Joyride Lo acabo de instalar No voy a quitar la música La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le merece Esa es la gente de arriba que te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más clubes que van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gim, 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 todo el poder Si le das más poder al poder al poder al poder delante 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 Así es un mundo Lo que un puto baboso ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más Calamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Que nos llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor Lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan Es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Todo el poder Give me, give me, give me Todo el poder So I can come around To joder Dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame el poder Lo hice Te cojo de vehículo Si os he visto a su reposición, ahora adresa el pequeño abandonador. Dime, dame, dame el poder. Dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el poder. ¡Wow! Chocar los 5 con 10 científicos. ¡Wow! Ya completé toda la visión. Me liberé de los lásers. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancara el problema de raíz. Y cambiara el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no vayas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente de arriba que te detesta. Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el poder. Para que te demos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame de todo el power Así es, puto Porque un puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque están siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame de todo el power Para que te demos en la madre Dimi, 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 dimi todo el poder So I can come around to your body Dame, dame, dame de todo el power Para que te de luce en la madre Dimi, 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 dimi todo el poder So I can come around to your body Dame, 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 dame de todo el power Para ti